Descansemos Descansamos Tenacious creatures, humans. I'm so sorry to do this to you. I see. Very well. It appears Senator Roderick paid a visit to the Praetorium last night, off the record. Did you know that? No. I haven't heard anything from His Majesty. Why now, I wonder? I can't imagine he was just paying his respects. Do you think it's something to do with the excavation? Temperantia? Hmm. The issue His Majesty mentioned. If that is the case, he must be making covert deals with the Praetorium. Crush that man. Lock the weapon? Oh man. Let us know. We can close this quickly. And hit him! Yeah. Oh man. We can fight a weapon here. 火 pod. We can fight ourselves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ni siquiera habrá ya. Morarden, almuerzo con cariño. Bueno, ahora sí, un día más. ¿Esto? Oh, rock. Rock. Me falta. Eh, seguidores de Floren. ¿Por qué no? Oh, ya tengo esto al nivel 2 entero. Bueno, da igual. Aunque no esté consiguiendo puntos, puedo repetir las misiones siempre que quiera para conseguir puntos. Así que tampoco es una cosa dramática. Pero supongo que debería parar dentro de poco para eso. No sé si puedo hablar contigo para lo de Mithra, pero bueno. Eh, vamos a la salita principal. De hecho, va a ser así. Y que combine solo el personaje. Cosas interesantes de momento. La verdad. Sobre todo este tema ahora con Jean. Esta cinemática. Hay una cosa bastante interesante en la cinemática. Pero no solo eso. Hay... No sé. Hay algo muy guay en la cinemática. Sobre todo de la guerra y tal. Aparte de esa cosa que he mencionado. ¿Qué es eso? Es la tensión de guerra entre Uriah y Morardain. ¿Qué pasa cuando en Judicium, que es un sitio de Morardain, de repente atacas a Uriah? Wow. Auditorio. As you may know, there is a demilitarized zone between Morardain and Uriah. Temperantia. Think of it as a buffer between the two nations. We've received word of fighting in the area. Morardain are in possession of a Titan weapon. They're advancing as we speak towards the Uriah garrison. Impossible. Well, the two countries' Titans are at their closest right now. You're saying we were waiting for a chance to strike? Unthinkable. Our people would never go to war against His Majesty's will. At any rate, we must investigate. Yes, you're right. Praetor, I beg your leave. We need to find out what's going on. Your Eminence. Thank you. Your Eminence, we... Might I ask you to assist Special Inquisitor Morag in her investigation? We have no reason to refuse. And you needn't worry about me. I'm quite grateful to hear that. Let's go after them. Hurry. Hey! I'm about to change the group's formation. Let's go down. abajo. No hace falta. Es tan sencillo como eso. Vamos ahora a la derecha. Este, como digo, es uno de los puntos no bajos, porque empiezas a descubrir muchas cosas, pero uno de esos puntos en donde hay a lo mejor mucha cinemática y tal, pero es necesario para el desarrollo de la historia. Y creo que tampoco es tan malo. No puedes tener todo el rato algo muy alto. No puedes tener un rato algo muy alto. El emperador no entiende Mordain's urgentemente falta de recursos. Esto es para el emperador. Tu patriotismo es rato. Pero eso no explica por qué estás haciendo la guerra con Uriah. No fue yo. No me dieron esa orden. Incluso yo nunca esperaría de declarar la guerra sin su disposición de su majestad. Entonces, ¿quién en el...? Morag. ¿Quién? ¿Quién son estos hombres? ¿Quién está aquí? Este es el dirigente de la Aigis. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Pero este chico... ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Tienes un idea lo que costa para recuperar una tóra agua? Es un montón. Entonces, menos famosa, más importante. Morag? ¿Es Morardain realmente atacando? Ellos son, lo que me odio admito. Cuidame, ¿qué está pasando? Es difícil, pero si esto escalara a la guerra... El timing está todo mal. No podemos ganar esta lucha. No, no, no. Sounds like you were planning to start this sooner or later, sly rat. Maybe save the accusations for now. But the Empire never really wanted a war, did it? That Core Crystal. Don't tell me you're the... Answer me. You're right. Mithra? Who stands to gain from an Ardanian-Orion war? Who gains... You don't mean... Jen and Torna. It very possible. But how? Maybe just coincidence, after all? Master Pawn. I wish I could believe that. Inquisitor Morag, please. You are the only one who can put a stop to this. It's a bit late for that, don't you think? But I'm not going to sit back and watch. Brigid? Right. Morag. Rex, this is an Imperial matter. We can't ask for your aid in this affair. Not if it's really a coincidence, like Tora said. But, if Torna are really involved, doesn't that make this our problem too? But... Think of it as compensation for the water tower. How's that? I knew you'd go there. You're so noble, it hurts. Very well. Can I ask you to help me again? Yep, we're on the case. Yes, of course. I'll accompany you. Fam? What's happening in Temperantia right now... It's being led by a weaponized Titan, correct? My power doesn't only affect blades. It also works against Titans. I am certain I can be of assistance. Besides... Besides? I have the strangest feeling that I'm somehow meant to be there. Fan Lenorn. You. Am I? The time when Pyra can turn to Mithra… And Mithra says… Uh… But the Imperium has never had a war before, right? And the Senator goes like… You wouldn't be there. And he says… Answer me! And he's like… And he's like… And he's like… I love a girl. How do we get Tamperantia? If the Senator is here, it's probably a military station station, right? Entonces nosotros a Puerto y su batita en la coraza de Arda no. Vale, no perdamos más tiempo. Pues ahora volvemos a tener a Morak, por eso digo que no hace falta cambiarla. Vale, vamos al puerto directamente. No tengo ningún tiempo que perder porque quiero avanzar todo esto lo más... Lo antes posible, básicamente. Lo máximo posible, iba a decir, me he quedado como... Wait. No, eso no tiene mucho sentido, Zeta. Ok, otra cinemática. No cuando se llamen a Torna. ¿Sharlet? Y ahí está. Our boy. Está con nosotros. Vamos a la posadita rápido. Pero bueno. Ahora tenemos a nuestro quinto piloto. Seek. Vamos a chequear su finigrama un momentito. Permite usar X. Fuerza. Suerte. PV. Agilidad. Y. Un arte tras otra. Fuerza. Recarga de especiales. Daño de críticos. Durante un ataque cadena. Probabilidad de críticos. 10. Permite usar la B. PV 15. Ether. Duración de lanzamiento. Vale. Creo que esto es bastante útil. Esto es mi verdadera poder. Oh, mierda. Verdad. Fuerza más 10 es bastante útil también. Así que también voy a ir a por ella. Vale. Perfecto. Aquí tenemos recarga de especiales que es muy buena. Toda esta es muy buena. Toda esa rama. Y esta es decente también. Así que vamos a subir esto. 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 Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y ahora decidimos. 3.000. 5.000. 2.000. Vale. Ninguna de esas dos me renta. Y aquí como mucho quiero esta. ¿Tengo un arte ya? Sí, la X. Vale. Vamos a las artes. Esto es el arma de Pandoria. Y tenemos básicamente. Volteo sin efecto empujón y lanzamiento. El lanzamiento es bastante, bastante útil. Esto es volteo es etérica. Tiene dos físicas, dos etéricas. Lo cual es raro. Y Pandoria. Pandoria. Tiene modificador de esfuerzo. Lo cual es interesante. Vamos a checar su afinigrama un momentito. De infligida a máquinas. Lo cual debería ser bastante meh. En verdad. Daño de los críticos más 85. Decente. Y daño de los críticos más 85. Lo que pasa que esto es. Los críticos quedan con el nivel 2 especial. Y con el nivel 3. Con afinidad al máximo aumenta la recarga de las artes en un 50%. No es malo para nada. Pero la habilidad es estar un golpe que anula un bloqueo más 100%. Básicamente esto es anular todos los bloqueos del enemigo. Que puede ser decente. Y velocidad al ataque automático más 30%. Lo cual hace que las artes se cargan muy rápido con Pandoria. Dominio eléctrico. Cerrería y teología. No es que sea la mejor 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 del universo. Pero Pandoria es decente. Al menos. Quiero ver un momentito por nivel de arma. Si hay algo decente para ti. Pero creo que no. Incluso con esto que es daño de los críticos. No. Ya no. No vale la pena. Vale. Pues vamos a volver a las artes. Teniendo en cuenta que es fuerza. Creo que lo más útil es quitar el daño infligido a máquinas. Y poner el tajo final Y. Porque al final. Si es etérica. Pero por lo menos hacen más daño. Y tiene un volteo. Y además es un área circundante. Y no sé qué. Pues creo que es más útil. Sinceramente. Luego. Esto es decente. Porque es el daño infligido al atacar frontalmente. Y esto es lanzamiento. Creo que lo más útil es tener centellillo dinámico. Para que no esté tirando el lanzamiento directamente. Y ahora mejoramos. Simplemente. Y ya está. Estoy matando al hediondo para subir del nivel. Sí. Está bastante bien. La verdad. Ok. Con eso hecho. Vamos a los complementos. De momento. De hecho. No voy a utilizar a Zeek. Pero más adelante lo utilizaré. Mi idea es básicamente. Utilizar a Morak como tanque de bloqueo. A Zeek como atacante físico. Y a Rex como healer. Y ya verán por qué. Eh. De momento no. Porque no. No sé. No hay nada que pueda afirmar al respecto. Ya que sería spoilear y tal. Pero bueno. Que ahora que tenemos los cinco pilotos. Pues puedo hablar un poco de por qué. No quiero. O sea. Por qué quería sobre todo que me saliesen healers. Y no estar pasando muchos atacantes a Rex y tal. Y bueno. Eso principalmente. ¿Tengo algún vínculo? Por cierto. Puedes abrir ahora con Zeek también. Que por cierto. Con Zeek. Vamos a abrir el bestial ya. Ah. 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 Wolfred. Dejar. Ah. 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 Ahí tenemos a Wulfric, super fuerza de dominio de la tierra, concentración, y ahora vemos el resto. Pero bueno, como Zigg va a ser nuestro atacante, no quería tener un personaje en Rex para luego tener que pasarlo, sobre todo si no lo voy a utilizar. Así que bueno, ahora pongo a Wulfric por aquí. Wulfric también da un modificador de fuerza, lo cual está bastante bien. Ahora mismo tiene 335, que es más fuerza que Rex, para que se hagan una idea. El caso es que Rex obviamente tiene modificador de éter aquí, modificador de fuerza y de fuerza, y Dagos da un 5% de modificador de fuerza. Así que, tela. Pero bueno, it is what it is. Igualmente, eso, Wulfric. Vamos a ver cómo era porque no me acuerdo. Daño infligido de enemigos derribados, vale. Daño infligido si puedo ir por debajo de no sé qué. Vale, y bloqueo. Ok, daño infligido de enemigos derribados o lanzados. Con la afinidad al máximo. Hace el doble daño con la afinidad al máximo, ok. Y daño de los críticos más 50, ok. Super fuerza, dominio de la tierra, y concentración. Wulfric es un personaje muy muy divertido, verdaderamente, y mola un huevo. Lanza. Física etérica, física etérica, de nuevo. Ok. Tenemos tunda, ¡por fin! Lo tendremos tarde o temprano con las lanzas. Sobre todo porque hay un par de personajes de lanzas que me gustan mucho. Y que creo que son bastante útiles. Pero bueno, a ver. Sin efectos particulares, atacar desde la retaguardia, desde un flanco. Disminuir ya la rabia. Pues no es que sean tampoco la gran cosa, ¿eh? Supongo que lo mejor que puedo hacer es poner... Esto. Pero es que es tunda. Nah, prefiero esto. Esta me da un poco igual, sinceramente. Porque es disminuir la rabia generada. Son 14. Quiero tunda y quiero daño desde flanco y desde retaguardia. Así que voy simplemente a subir esta. Que por cierto, sí. Los pilotos vienen con... Nivelitos y tal. De hecho voy a subir tunda. Bastante útil que tenga más tunda. Así que... Y ya. Ok. Vamos. No, todavía no vamos a ir. Mermerk. De hecho cuando llevo 4 horas y media. Ok. Contratito. Borya, 41 de 44. Está cerquita, cerquita ya. Te lo subo otra cosa. Ok. Salido algo. Nice. Por fin. Vamos a hacer este. El de olvidos infantiles. Un humanoide. Ok. Poner a Borya. Solo faltan 3. ¿3 eran? Bale. Zenobia. ¿Qué más te faltaba? Que no me acuerdo. Te faltaba la tercera, ¿no? Ah, vale. True. O sea, Bale ya te ha tocado. Bienvenidos a la pasada. Bla, bla, bla. Estancia breve. 500. Porque aquí en el pretorio cobramos caro. Nivel 50. Miren esa experiencia adicional. Miren ese... Bueno. Ah, sí. Sí lo ven perfectamente, de hecho. Ah, ese nivel 58. Qué cosa tan ridícula. No entiendo por qué los pilotos pillan tanto nivel tan rápido así. Súper estúpido. Luego la tercera y una del Zebra hasta que no suba de nivel nada. Bueno. It's ok. Y luego tienes todos los de New Game Plus también. Que te dan... Creo que son... Dos o tres random de DLC. No me acuerdo. O sea, DLC, perdón, de New Game Plus. Pero eso no me acuerdo. ¿Cómo te vas a ir? Vale. Vamos a hablar contigo un momentito. Estoy muy bien restada. Vale. Vamos a venir aquí. A ver... Tú y tú. Sobre todo. Hay que perder crítico... Contigo no me importa tanto. De hecho, contigo está bien esto. Y sobre todo... Quiero venir aquí. Porque ya va siendo hora. A ver. ¿Por rareza? 15-5. Defensa etérica. Esto es bueno. Casa bestia, casa aéreos. Ataque en interior. Resistencia a fuego. Resistencia a agua. Resistencia a tierra. Luz. Evasión centrada. Evasión rápida. Aguante. No, es horrible. Creo que es muy caro. A ver. No, son tres. No, venga. Te corrosión anti-arriba, anti-lanzamiento, anti-lanzamiento. Cura, alcance, interferencias, crítico-crítico. Vale, vamos a buscar por qué categoría ahora. Apunta orbes. Si se usan elementos no puestos en cadenas, golpean orbes y ha dañado. Esto es muy bueno en algunos casos. Algunos. Recordemos una cosa. A ver. Dalia tiene una cosa muy, muy buena. Y es que tiene probabilidad de dañar orbes elementales cercanos en una cadena. Lo cual está muy bien. Verdaderamente. Hay un flingido de enemigos lanzados. Vale. Pero no sé hasta qué punto sería útil darle eso, verdaderamente. Interferencia. Con la final, máximo precisión. Vale. Daño al especial. Daño al especial. Cambio de blade raudo. ¿Qué necesito? Tubos, hélices y tornillos de lujo. Creo que ambos se consiguen fácil. Hombre con hombro. Vale. Unión de cazadores. De esto, quiero uno. Al menos. Yo voy a coger esto mismo. Uno para farmear más adelante. Con la final, máximo evasión. Vale. Daño infligido más 35. Esto es muy loco. Creo yo. Otorga barrera de daño. Esto también está muy bien. Madre mía. Tengo un par de mangostanes. De hecho, voy a hacer un par. No sé qué pondré luego, pero... Reciende artes de blade. Probabilidad de activar artes de blade. Arte inicial. Alcance. Daño reflejado. Visión. Cura. Vale. Artes curativas. Meh. Rabia de arte. Rubo de rabia. Toque automático. Antigolteo. Antitundo. Antilanzamiento. Antiderribo. Antibla, bla, bla. Vale. Este no es terrible. Este es terrible, pero tampoco una cosa extrema. Y ya que puedo. Índice de bloqueo está bien. Es un 10% nada más. Lo cual, si tienes un 60, es un 6% más nada más. Así que tampoco es una cosa tremenda. Esto está bien. Es un 12% menos de daño sufrido. Pero cuando estás ya al 30, es como da igual. Resistencias, ataques, combo de fusión, de infinito para ataque sorpresa, caza titanes, combo de blade. Casas, casas, crítico. Vale. 12%. Creo que le puedo dar esto a Pandoria. Índice de bloqueo. Sigue siendo un 10% también. Vale. Vamos a ver. Porque no me acuerdo que tengo con cada uno. Tú... El daño del combo de blade me da un poco igual, sinceramente. Esto está muy bien. Para ti. Para habilidad de crítico... Vale. Y daño especial de nivel 3. Creo que esto le viene bien a Zenobia, actually. Esto está bien. Rabia. Creo que no tengo nada para ti. No. No tengo nada para los healers, actually. Que puede ser el problema. Crítico, daño... Vale. Esto es bueno. Y creo que un 4% no es muy útil. Así que prefiero tener 15%. Esto vale. Esto también vale. Esto es lo mismo. Pero... Sí, vale. Venga. Dice de bloqueo más 15. Me pregunto... Yeah, it should be fine. Me pregunto también esto. 34, que no está nada mal. 28. Creo que para ti no es malo. La rabia deberías tenerla. Además, ataques automáticos, ya. Ok. Vale. Y aquí... Vamos a darte crits. Daño. Esto me da igual. Esto me da igual. Da igual. Da igual. También da igual. Vale. Esto te lo voy a poner también. Me vale. Me vale. Vale. Le quería poner también crítico y todo el rollo, pero... Da un poco igual. Ok. Quería hacer todo esto porque termina siendo bastante, bastante importante. Voy a ir terminando ya. ¿Qué más puedo hacer, actually? No quiero hacer el viajecito. Aunque por otra parte creo que es útil hacerlo. Vale. Voy a... Creo que no triggerea la cutscene directamente. Voy a comprar un par de cilindros y voy a utilizarlos aquí. Aquí. No sé dónde es la mejor idea gastar los cilindros. Simplemente quiero comprobar cómo funcionaba esto. Hostia, cuestan 10.000, es verdad. Vale. Me lo he planteado un poco. Vamos a ver la cinemática. Al menos. No. O sea, está muy bien traer los cilindros aquí, pero creo que es mejor farmearlos en Gormod, farmear cilindros premium y venir aquí. O incluso yo voy a otro sitio para farmear dinero. Porque en Morardín está bien, pero hay otro sitio muchísimo mejor para farmear dinero y tal. Anyway, Timur. Os dirigís a Temperancia. Podemos poner a punto un buque titán para vosotros en un periquete. ¿Zarpamos? Sí. Pues no perdamos ni un segundo. La cilindros de la cilindros Lady Morag, greetings. I have news from the front. Our titan weapon has crossed the central border. It's advancing at about 40 titan pets per hour. I want to get in front of it. Is there a suitable place to dock? There's a bay fairly close by. If you dock there, you should be able to get to the cliffs above it. Understood. Go. Yes, ma'am. Bienvenido a Temperancia. No voy a hacer nada, pero voy a comprobar cosas aquí. Sobre todo estas condiciones, porque a veces hay cosas como mata no sé qué en Temperancia. Y temas del estilo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Lepthiria, no, no, va a tener el vagabundo, nada, pelajadita, nada, por aquí, nada, oh, Hermes el otro, en Temperancia. Y aquí, por la locomotora, escure la negra, en Temperancia. Ya está. Vamos a ir por aquí. A lo mejor hay algo en Temperancia también, yo qué sé. No lo creo, por lo que estoy viendo y tal, pero... Ten insectos, consigue oro. Oh, que tú tienes esto. Curioso. Vale, obras de arte, obras de arte. ¿Qué más tú? Vale. Simplemente por chequear igualmente. Derrota a Tentazapo soldado en Temperancia. Igualmente necesito esto. Vale. Sanadora, participar, bla, bla. Avestrón es trinchera en Temperancia. También bastante curioso. Dirígete a la aldea de Fonset en Lepthiria y comienza la misión Una Historia Fonexa. No sabía que eso eran Fonset. Curioso. Dirígete a Lepthiria y completa la misión Una Historia Fonexa. O sea, esto es comenzarla y esto es terminarla. Curioso. Vale. Esto sí que se sabía. Ah, no, no. No sabía que estaba aquí. También curioso. Es en Gormoth. Verduras. Hablar con Nopon. Hablar con Nopon debería ser muy fácil. Como digo. Eh. Mario en la Vampireza. Ah, vale. Esto es Uraya. Nevermind. Joder, que... Esto es tocho, eh. O sea, es un nivel sesenta y pico, creo. Está muy bien, pero... Ahí está. Derrotar Chacal y Brogan en Temperancia. Derrotar... Ah, es verdad. No hice lo de las Lucas Main. Es verdad. Se me quedaron. Vale. Lepthiria. Reunir monedas. Reunir monedas. ¿Para qué? Curioso. Oh. También curioso esto. Estar dinero en una tienda. ¿Qué le pasa a esta señora? Vale. Cubrir marcadores. Vale. Aquí tenía esto. Objeto favorito de bebidas. Objeto favorito de instrumentos. Bloquear ataques. Infringir daño. Vale. Tú puedes Electra. Derrotar Raylas Mosquel en Temperancia. Vale. No voy a prestar atención a las Poppy. Aquí simplemente necesito confianza. Y no te piden mucha igualmente. Son hechos 1800. Ah, no. Mira. Es lo mismo que... Joder. Pues sí que te piden, entonces. Bueno. Cantidad de daño. Vale. Derrotar a Boforte en Inigualable. Otro. Vale. No hay nada que parezca... O sea, es hacer daño la mayoría de cosas aquí. Aumentar la afinidad. Nadar mucho. Ok. Este es un poco pesado, pero bueno. Mil es poco. Verdaderamente. Porque piensen que nadar es lo mismo que caminar al final. Esto es 400.000. Pero también es verdad que nadas muchísimo menos de lo que caminas. Así que... Pero bueno. Que no es la gran cosa tampoco. Acabar con... Vale. Pero acabar con 250 enemigos es básicamente cualquiera del grupo. Así que da igual. Esquivar ataques. Hacer combos de Blade. Utilizar objetos de la categoría carne. Participar en combos de piloto. Utilizar artes de Blade. Esto no tiene que hacer ya sola, de hecho. Zona secreta. Oh, curioso. Creo que 12 son todas. Ahora que lo pienso. Tener cofres de botín. Usar artes de Blade. Obtener PC. Vale. ¿Y tú? Alfonso el sobrecarga. Monstruos únicos en Levciria. Acabar con enemigos. Sancas niola. Amfibatrastos. Matar aquí, tío. Derrotar enemigos con un combo de Blade. Vale. Hacer combos de Blade. Participar en un combo de piloto. Completar un combo de piloto. Vale. Esto es muy fácil también. Eso debería salir solo. Completar misiones. Mermerc. ¿En serio? ¿What? Pescado. Hablar con Ardano. ¿Qué diablos? Hablar con un Gormon. Me encantó este bicho. Hablar con tanta leña. Interesante. Ok. Vale. Yo qué sé. Quería chequear un poco porque cuando llegas a una nueva zona siempre se te desbloquean cosas. ¿Y eso? En plan de la finigrama. Así que. Aquí, fishy, fishy. Por eso lo había dicho hace tiempo. En plan. Es lo que dice Pandi. Cuando. Cuando le triggeré a Ictiología. Vaya. ¿Qué es esto? Una mirilla beta. Pog. Esto es de literatura 1. Es a good boy. Such a good boy. Juego de tablero. Espera. ¿Cuáles eran las otras dos? Creo que era carne, actually. No. Alimentos básicos y pescados. No lo veo leído. Hombre. No sé. No es tan extraño tampoco, ¿no? Yo qué sé. Son blades. Pueden hacer lo que les plazca. Es maravilloso. Ulfric. Es una maravilla. Ok. Pues. No quiero adelantarme ni nada en. En temperancia. Sé que puedo. Pero no me interesa. Porque. Si lo hago voy a triggerar escenas y tal. Y no me apetece. Quiero terminar ya por hoy. Ok. Interesante. Cuanto menos. La mirilla beta, por cierto. La mirilla beta es un objeto súper importante. Súper, súper importante. Ridículamente importante. La mirilla beta. Lo que hace. Es que reduce la resistencia del enemigo a la desprotección. Y me dirán. Zeta. ¿Qué coño? Eso es una tontería. No. No. La mirilla beta es el objeto que más vas a querer. Sobre todo si quieres farmear cosas. En este videojuego es el objeto que más vas a querer. Pero ever. Porque los monstruos únicos. A los que les quieres farmear objetos. Para farmear objetos. Es tan sencillo como tener tunda. Es decir. Como tener el combo del piloto completo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si. Si el monstruo único al que quieres farmear. Tiene resistencia a la desprotección. No vas a poder meterle desprotección nunca. Así que generalmente le pones. Una mirilla beta. A Nia. O a quien sea. Que tenga desprotección. Eh. Creo que sé quién tiene desprotección. Pero... Hmm. Porque sí. Tú lo tienes. Pero no. No quiero llevar a Bridget más adelante. Quiero llevar a otros personajes. Ya. Nia tiene aquí. Pero... Hmm. Pues no sé. Anyway. Eh. Suficiente. Vamos a ir dejándolo por ahí. Vamos a ir. Vamos a ir.